Música Amigos, bienvenidos a Estilocracia Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y en el camino, estilócrata, hay cosas que necesariamente debes aprender No es cuestión de opción Son asuntos que cualquier hombre alfa, masculino, independiente Si es que es interesante, sabe hacer Querido estilócrata Todos sabemos que no viviremos para siempre Y que hay mucho que aprender de la vida como cualquier ser humano Y no estamos hablando de las cosas básicas que aprendes en la escuela Sino de esas cosas Que se te van dando con la experiencia Y que te hacen un hombre de verdad Y es que, cuando se trata de la vida de un hombre Hay un millón de cosas que deberías conocer Algunas que se aprenden a través de la experiencia De los padres E incluso después de una mala situación Pero hay otras Que son simple sentido común Cosas que están en la naturaleza Y que muchas veces pasamos por alto Nada es imposible Y tampoco es tan complicado como puede parecer Si quieres saber más acerca de ello Quédate Ya que a continuación Te mostraremos una lista de esas cosas importantes Que todo hombre debe aprender Y no importa la edad que tengas Estos consejos te serán muy útiles Presta atención Y toma nota 1. Aprende a negociar Para aprender a negociar No necesitas convertirte en Leonardo DiCaprio En el lobo de Wall Street Pero hacerlo de forma correcta Te abrirá muchas puertas Sin contar Que te beneficiará enormemente Tus destrezas profesionales Y sabrás siempre cómo cerrar un trato Debes saber que la negociación Tiene que ver fundamentalmente con la interacción humana No se trata de dólares y pesos Términos del trato O de ganar Sino de crear relaciones Que lleven a tener mejores resultados Conseguir una rebaja en un auto o casa que deseas comprar Pagar la renta O incluso pedir un aumento en tu trabajo En cada uno de estos escenarios Tendrás ventaja Si conoces el arte de la negociación Sabemos que es común sentir que eres malo para cerrar tratos La idea de negociar Hace que muchos de nosotros Nos sintamos incómodos o ansiosos por lograrlo Así que si aún no eres bueno en esto Te recomendamos empezar a practicar En Estilocracia.com Tenemos cursos rápidos y sencillos sobre cómo hacerlo Por cierto También tenemos una serie de videos Sobre las reglas del poder Muchas de ellas te ayudarán a negociar 2. Elige el camino más difícil Elegir nunca es fácil Significa tomar una decisión Y comprometerse con una opción Y por supuesto La mejor alternativa siempre será Elegir el camino fácil entre dos posibilidades Pero esa alternativa ideal En el mundo real No suele funcionar La mayoría de las veces Hay que aceptar que Para conseguir un objetivo mayor Hay que elegir el camino difícil Ese que puede costarnos más trabajo del que estamos acostumbrados Pero que nos llevará A conseguir la meta que buscamos Y hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos Recuerda que nada es sencillo ni mucho menos gratis Aprende a tener la actitud para lidiar con ello 3. Invierte tu dinero El ahorro es la base de la fortuna Dice el refrán Pero entre muchos hombres Sobre todo los jóvenes y solteros Prevalece la tentación al despilfarro Pero esto Aunque pienses que no puede tener ninguna consecuencia negativa Sí la tendrá Y creenos Que no será nada agradable Darte cuenta de ello en el futuro Administrar tus finanzas de manera responsable No solo tiene que ver con asegurar el futuro Sino con alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo Además Es sumamente importante para llevar una vida balanceada En la que Los gustos Las deudas Y los gastos fortuitos Estén todos cubiertos Además Es importante un control de tus ingresos y egresos Al igual que la planificación de tus gastos diarios Semanales y mensuales Todo esto hará Que ahorres dinero Y en algún tiempo puedas darte un buen lujo O simplemente No tendrás que preocuparte por algún imprevisto Recuerda que prevenir Es lamentar 4. Controla tu mente El control mental Autocontrol o dominio de uno mismo Como sea que quieras llamarlo Es algo en lo que cada persona debería enfocarse Pero hay una cosa que debes tener en claro No hay magia en este tipo de proceso Pero si mucha psicología Y todos Sin excepción Deberíamos entrenar en algún momento Para gestionar nuestro mundo interior De una manera inteligente Constructiva Y útil El control mental Nos puede ayudar Entre otras cosas A reducir el impacto del estrés Y los pensamientos negativos Lejos de ver esta competencia Como una habilidad casi sobrenatural Debemos entenderla Como una habilidad Que apuesta a nuestro favor Ya que puede mediar En el equilibrio Y bienestar No es nada del otro mundo Al fin y al cabo El control de los pensamientos Es clave para mejorar El estado de ánimo Nuestro enfoque E incluso La productividad 5. Lucha contra tus vicios Pon atención No te estamos diciendo Que dejes tus vicios por completo Simplemente Debes aprender a controlarlos Ya que muchas veces Estos pueden llegar a afectar Tu vida laboral Y personal De manera negativa Solo pregúntate ¿Cuántas veces Llegaste tarde al trabajo O decidiste no ir Por una fuerte resaca? ¿O no llegaste a dormir Porque decidiste Quedarte de fiesta Provocando que tu chica Se enfureciera? No importa Cual sea tu adicción Alcohol Drogas Mujeres Ver series Jugar videojuegos Etcétera Recuerda Todo en exceso Es malo Y hay momento Y tiempo Para todo Nunca permitas Que tus vicios Te controlen Ya que eres tú El que debe Controlarlos 6. Cuida tu apariencia Ya hemos mencionado En videos anteriores La importancia De cuidar tu cuerpo Con una buena alimentación Y haciendo ejercicio Pero también Debes enfocarte En la manera Como te vistes Y la forma En como te sientes Aunque parezca sencillo Verse bien Es algo que a muchos hombres Les cuesta trabajo O simplemente Pasan por alto O muchos piensan Que se trata De estar a la moda O de Usar las prendas Y accesorios Más caros Pero realmente Se trata de Estilo Y elegancia Y por supuesto De cuidar tu cuerpo No debes descuidar Estos aspectos Ningún día Debes mantener Siempre Una imagen Púlcara De ti mismo Incluso Si vas a estar En casa Todo el día Esto no solo Hará que te veas Bien ante los demás Sino que te sientas Bien contigo mismo Por esta razón Te recomendamos Cambiar tu guardarropa Simplemente Deshazte de esa ropa Rota y desgastada Además Mantén tu barba limpia Y el cabello arreglado Es algo imprescindible Amigo estilócrata Dinos Que te pareció Esta información Déjanos tu opinión En la caja De comentarios Y no olvides Darle click A la campanita Para que sepas Cuando subimos Un nuevo video Nos vemos La próxima